Bueno, el tema que me toca presentar hoy es relacionado al tema de qué se espera de los profesionales de seguridad e información. Bueno, como habían dicho, mi nombre es Roberto Contreras Diestra. Actualmente me desempeño como Jefe de Seguridad de Información en Pacífico Seguros. Y también desempeño el cargo de Community Manager de la asociación ISACA, ISACA Lima, Perú. Bueno, primero una breve introducción acerca de mí. Bueno, yo estudié en la Universidad de Lima en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y desde que terminé la universidad me dediqué de lleno a trabajar en seguridad. En realidad yo empecé desde practicante de seguridad y he ido haciendo una carrera totalmente enfocada a la seguridad. Solo por ahí creo que en mi primera práctica hice un poco de desarrollo de sistemas, pero enfocado totalmente en seguridad después de eso. Bueno, también he tenido participaciones en algunos programas de televisión y en noticieros, siempre hablando de los temas de seguridad. Por ejemplo, el último que recuerdo en haber participado es sobre las fotos íntimas que se publicaron de las celebridades de Hollywood. No sé si se enteraron del tema, de hecho que sí. Bueno, tengo constante participación sobre los temas de seguridad y como se van a dar cuenta, aparte de mi profesión, es mi hobby también. Un dato importante de mi carrera es de que, a ver, el mundo de seguridad es bastante amplio. Hay desde el hacking, que es por lo general cuando uno está en la universidad que le llama la atención la seguridad. Pero no es solo eso, va mucho más allá. También hay un rubro que es de informática forense, que es prácticamente como los forenses cuando hay un homicidio van a analizar el cuerpo y tratan de identificar cómo es que se sucedió el asesinato. De la misma manera, hay un rubro muy parecido en la informática, que es la informática forense. Hace un par de años concursé con unos compañeros en lo que se llamó el reto forense digital sudamericano, en el cual obtuvimos a nivel Perú el primer puesto, pero a nivel Sudamérica quedamos en tercer lugar. Fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué primero empiezo contándoles esto? Para que vean que el mundo de la seguridad es bastante amplio, no se trata de solo hacking o de solo políticas, es bastante amplio y al final de toda esta charla mi mensaje va a ser de que un profesional de seguridad debe conocer prácticamente de todos los temas y tener muchos skills también. Bueno, como una breve introducción me gustaría comentarles un poco de lo que es un SGCI, un sistema de gestión de seguridad e información. Normalmente está basado en el estándar internacional ISO 27001, el cual como vamos a ver consta de políticas, procedimientos y controles, pero van a ver que es una gama muy amplia. Acá hay un cuadro bastante alto nivel, pero como pueden ver, todo el SGCI consta de políticas de seguridad, se habla de la organización de la seguridad, gestionar activos, temas de control de accesos. Cuando los usuarios necesitan acceder a un sistema, normalmente hay un área, a veces es un área separada o muchas otras dentro del área de seguridad que se encarga de gestionar todo este tema de accesos. También incluye temas de seguridad física, por ejemplo, controles de seguridad para el acceso en el data center. No sé, la calidad o el tipo de extintores que deben haber dentro del data center, porque hay que tener ciertas características y cierto cuidado al definir, por ejemplo, los extintores, porque hay algunos que no son idóneos para los equipos electrónicos. Seguridad de los recursos humanos, aquí el tema más importante es concientizar a los usuarios en realidad. A veces tú puedes tener tus políticas de seguridad muy bien implementadas, pero si no has dado mucha importancia a capacitar al personal de la empresa, es muy probable que por ese hueco puedan introducirte en tu organización. A ver, también tenemos gestión de incidentes de seguridad. Cuando ocurre un incidente tiene que haber una respuesta, todo un procedimiento bien definido. También vemos parte de continuidad de negocio. Que la operación siempre esté activa para la empresa, porque si no hay mucha pérdida de dinero y esto es muy importante para los objetivos o el negocio de la organización. Gestión de comunicaciones y operaciones. Acá hay temas bastante técnicos. Normalmente un profesional de seguridad debe estar capacitado para asegurar firewalls, switches, en verdad todos los activos que pueda tener la organización. Por ejemplo, les comento, a mí me gusta mucho el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras ramas, no estamos viendo siempre lo mismo. En algún momento podemos estar asegurando una página web, al día siguiente las cámaras de la empresa, o seguridad física, seguridad de los accesos físicos a la organización. Y es una carrera, es un rubro muy bonito. Y la parte de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas es básicamente encargarte de toda la seguridad de las aplicaciones que se desarrollan en la empresa o cuando vas a comprar soluciones a los proveedores también. Debes tener muchas consideraciones de seguridad, tanto en el desarrollo y luego en el mantenimiento. Y acá también está bastante enfocado el tema de ethical hacking. Normalmente las empresas tercerizan esto, creo yo, por dos puntos. Uno, por falta de tiempo del personal de seguridad. Normalmente el personal de seguridad está viendo tantos temas que a veces no hay mucho tiempo o muchos recursos para dedicar al tema del ethical hacking. Normalmente lo tercerizan. Pero, otro punto creo yo es porque normalmente en la mayoría, en su mayoría, los profesionales de seguridad no están muy capacitados en tema de hacking. Y esto es un poco contradictorio, ¿no? Porque si al final tú eres un encargado de la seguridad de una empresa, yo pienso que es un skill en el cual debes poseer para darle la seguridad adecuada y la confianza segura a la organización. Antes de proseguir, quería mostrarles un video. A veces las palabras, a veces con videos se transmite mucho mejor el objetivo del tema puntual que uno quiere dar. No sé, ¿quién me puede llevar con el audio, por favor? Con esto, ¿no? La media ha abierto un mundo de oportunidades para diversos. Comunidades como nosotros. Comunidades en la cera de la tecnología. Sabemos las empresas más profil en el mundo. Comunidades como tuve. ¿Quién somos? Tuve el peor de los sueños. En la cera de los ataques a los negocios, los crímenes han lanzado un nuevo ataque malísimo. Creo que está aquí. ¿Tienes su posición? No tengo ningún comentario. ¿Tienes su negocio? No sabemos la cantidad de la intrusión. ¿Cómo va a ser? ¿Tienes sistemas en lugar para solucionar esto? Los seguridades han sido brechado por lo que puedo describirlo como un poco sofisticado cyberattack. No puedes tomar todo el crédito. Tenemos un poco de ayuda. De Jim. Oh, hola. De uno de los managers. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahí es un punto de entrada para poder hackear un sistema. No sé, me imagino, yo también en la universidad lo he hecho, ¿cuántos han encontrado alguna vez un USB y lo primero que han hecho es ir a la computadora y ver qué hay? Pero eso es normalmente porque no conocemos los riesgos a los que estamos expuestos. Incluso una de las pruebas que hacemos en la empresa es una o dos veces al año, es dejar USBs en los baños o en sitios normalmente públicos, y de ahí analizamos quiénes son las personas que han caído y lógicamente nos tratamos de por ahí encontrar un público objetivo que no está debidamente capacitado. Porque por más que a veces uno dé capacitaciones, hay gente que sí observa el conocimiento, pero otros no. ¿Qué beneficios le trae la gestión de seguridad a una empresa? Lógicamente, el primero es seguridad. O sea, mejoras la competitividad en el mercado. Imagínense una empresa a la cual hayan hackeado su página web o a un banco que hayan hackeado esta web donde uno puede hacer transacciones bancarias. De hecho, lo que conllevaría sería a impactar negativamente la imagen de la empresa. También trae ahorro de costos porque si uno previamente implementa controles de seguridad para prevenir futuros o posibles amenazas que exploten vulnerabilidades de la empresa, lógicamente es mejor prevenir que lamentar después. Estos son lo que se le conoce la triada de la seguridad o los tres principios de la seguridad. ¿Qué es lo que busca uno? ¿Cuáles son los objetivos de toda gestión de seguridad de cualquier empresa? Primero es la confidencialidad. Que en resumen es que solo las personas autorizadas puedan tener acceso a la información de acuerdo a las funciones que desempeñan en la empresa. La integridad, básicamente es que la data nunca se altera a ningún nivel, ni a nivel de sistemas, ni a nivel de procesos, ni a nivel de documentos. Hay que tener muchos controles e implementar muchos controles para que esto no suceda. Imagínense que uno tenga, no sé, o ponernos en el lugar de un banco, que un cliente en realidad tenga una cuenta de ahorros que sea, no sé, de 500 soles y que por una vulnerabilidad en el sistema uno puede poner que tiene 500 mil soles. De hecho sí es un tema que le va a llamar mucho la atención al directorio o a la alta gerencia de cualquier organización. Disponibilidad. Disponibilidad, básicamente que garantizar que los sistemas o los activos o los recursos estén siempre disponibles cuando se necesitan. Aquí de hecho los bancos tienen que siempre tener disponible su web transaccional, la web donde entran los clientes para hacer transacciones con las tarjetas de crédito. Otro skill que debe tener todos profesionales de seguridad, como les dije, no es solo hacking, siempre va mucho más allá. Uno de esos skills es el tema de gestión de riesgos. Hay muchas empresas que en el tema de seguridad solo se enfocan en la seguridad informática, que viene a ser la seguridad técnica o la seguridad de TI, pero como les digo, seguridad va mucho más allá. Los skills que debe tener un profesional de seguridad es saber gestionar proyectos, saber mucho de gestión de riesgos, y básicamente lo que se hace en la gestión de riesgos es primero hacer un levantamiento de todos los activos que tiene la empresa. Y cuando hablamos de activos, hablamos de equipos electrónicos, personas, documentos, etc. Entonces, levantar todos los activos y luego darles un nivel de criticidad, nivel alto, o sea, qué tan sensible es ese activo para la empresa, y luego identificar cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que tiene o relacionadas a este activo. Luego se identifican los riesgos y en base a ello tú haces un plan de tratamiento para todos los riesgos que identifiques. Por ejemplo, acá lo que en el gráfico como amenaza se habla de una persona malintencionada o un atacante a la empresa, y una vulnerabilidad es un post-it que está pegado en la PC de una persona. Y en realidad uno piensa que estas cosas no ocurren, pero créanme que sí. Hay mucho personal de TI que maneja usuarios o superusuarios o usuarios con altos privilegios, y las contraseñas las coloca con un post-it en su pantalla, o también tiene un Excel en su escritorio donde están todas las contraseñas y todos los usuarios. Y a veces están en una carpeta que tiene acceso a everyone y cualquier persona que esté en la red puede acceder a esa carpeta. Por eso es importante concientizar a todo el personal. También, lógicamente, dentro de este grupo debe estar el personal de TI. Bueno, y ahora, de hecho, antes tal vez la gestión de seguridad era tal vez opcional o solo para algunas empresas aquellas interesadas de verdad en la seguridad de su información. Pero ahora esto está cambiando. Ya no es tanto una opción, sino es una obligación. Por ejemplo, en la banca y seguros, nosotros estamos regulados por la circular de la SBS G140. que en realidad es para elaborar esta circular tomaron como marco de referencia la ISO 27001. Todas las regulaciones o todas las posibles certificaciones que exijan cumplir una empresa siempre están relacionadas a la ISO. Ese va a ser nuestro marco de referencia padre para cualquier área que gestione la seguridad en cualquier organización. Entonces, como se dan cuenta, ya no se trata de una opción, sino es una obligación y estamos muchas veces conllevados a un cumplimiento. Y si no lo hacemos, esto significa penalidades o multas para la empresa. Este es un comentario que salió en un evento que se llama Hacking the Black en el año 2010. Yo recuerdo que aún en esos momentos yo estaba trabajando en la bolsa de valores de Lima viendo seguridad. Y es algo que me gustó mucho porque es algo que yo siempre he pensado. Que un atacante con los conocimientos suficientes puede hackear cualquier sistema, entrar a cualquier empresa. Y eso es muy cierto. ¿Y por qué pongo esto? Porque para que de una manera sepan de que cualquier organización está expuesta a cualquier atacante y lógicamente por eso es muy importante el trabajo que desempeñamos los profesionales de seguridad en cualquier organización. Y las empresas están expuestas de verdad a verdaderos hackers. Muchos piensan que tal vez es solo algo que se ve en las películas pero lógicamente me imagino que ustedes han visto sobre todo últimamente hay muchas noticias de hackers que están hackeando páginas web hackeando los correos como en el caso del ex-premier René Cornejo no sé si se enteraron de ese caso. Entonces atacan al Estado a empresas y por lo tanto toda empresa debe dar mucha importancia a lo que es la seguridad. Bueno, hay otro grupo bastante interesante de hecho ya han escuchado de Anonymous ¿cierto? ¿Todos? ¿Han escuchado también de este o han visto este gráfico alguna vez el que está al medio? ¿Qué es LULSEC? En realidad ¿cuál es la diferencia entre Anonymous y LULSEC? Al menos desde mi punto de vista Anonymous todos son hacktivistas lógicamente o sea, hackean por una causa como los activistas luchan siempre por una causa los hacktivistas hackean por una causa y Anonymous un poco ven el lado de los derechos de las personas pero cuando hackean ellos básicamente lo que hacen es tumbar páginas web en su mayoría creo que el 90% de su trabajo es dejar indisponibles las webs de las empresas pero LULSEC siempre va un poco más allá ellos sí son para mí tienen muchos mayores skills que los de Anonymous y ellos sí pueden hackear una organización entera como fue con la presidencia del Consejo de Ministros aquí en Perú entonces como ven tenemos amenazas de todos lados por lo tanto haciendo una respuesta a la pregunta de qué se espera de un profesional de seguridad es que pueda proteger la información de la empresa a todo nivel no solo a nivel de hacking de sistemas sino a todo nivel desde la seguridad física de la entrada a la organización la seguridad de los data centers en realidad seguridad de base de datos seguridad de firewalls switches etc debe conocer en realidad de todo un tema muy importante también son las botnets ¿han escuchado el concepto de botnets? ¿alguien? bueno normalmente son múltiples equipos de cómputo que han sido hackeados y que todos obedecen a un maestro que viene a ser el botmaster más o menos se le conoce con ese término y en muchos casos hay empresas o equipos de empresas que son partes de estas botnets y eso es algo muy peligroso y los profesionales de seguridad deben prestar mucha atención a esto porque imagínense tener parte de tus equipos de la empresa hackeados lógicamente también da un punto de acceso para que se pueda acceder a cierta información o se puedan comprometer más sistemas dentro de la empresa y cierto a veces uno piensa me imagino que muchos de ustedes también de que con el antivirus no nos va a pasar nada pero eso no es tan cierto en realidad lo que es un antivirus tiene una base de datos de firmas de ataques ya conocidos pero si yo creo un ataque nuevo o por ahí modifico el código de un ataque ya existente el antivirus nunca lo va a detectar y es algo que deben saber todos porque nunca se sientan seguros por tener antivirus bueno se ve de todo tipo de ataques bueno hay spam lógicamente spam es algo muy conocido para ustedes me imagino muchos debemos recibir mucha cantidad de spam en nuestros correos los ataques de denial of service que son básicamente los de DOS que son ataques de denunciación de servicios distribuidos que son básicamente el ataque principal que maneja Anonymous bueno hay todo tipo de fraudes también sobre todo en bancas en seguros o en empresas que manejan info muy confidencial o muy sensible se ve mucho de estos casos y a veces uno piensa que las amenazas están fuera de la empresa pero en realidad la mayor cantidad de amenazas por estadísticas ocurren desde adentro de la empresa todos estos casos de fuga de información normalmente se ocasionan dentro de la empresa o por un personal que ha sido o que no ha estado muy concientizado de seguridad y no ha llevado ciertos criterios y ha podido comprometer su equipo o algunos equipos adicionales de la organización normalmente para los medios de infección uno de los más populares de hecho es el correo ¿alguno de ustedes ha recibido un link que supuestamente es de un banco para que actualicen su clave secreta? todo eso es falso en realidad los bancos nunca se comunican por ese medio y mucho menos para actualizar claves secretas o nada por el estilo pero lamentablemente a pesar de que esto creo que tiene unos 20 o 30 años ya en nuestro país a nivel mundial muchas personas siguen cayendo en eso y a veces uno piensa bueno a veces hay personas que por ahí no han recibido cierta capacitación de seguridad que es normal pero me sorprende más cuando son personas que están dentro de una organización y que ya han sido capacitadas por eso les digo así capacites nunca debes sentirte tranquilo o que tu seguridad ya está al 100% siempre hay algo que hacer tal vez sería interesante que les muestre un video que trata bastante de este tema creo que es este que es un video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me imagino que sí, ¿no? Bueno, y de hecho, no todos los ataques se dan a través de sistemas convencionales, sino ahora también se usa mucho lo que son las redes sociales. Acá sí es un punto bastante importante a considerar y de hecho a capacitar a los colaboradores de la empresa. Siempre tengan cuidado cuando agregan personas, ¿no? A veces nos agrega una persona que no conocemos y a veces por la foto decimos, bueno, lo acepto, ¿no? Y sepan de que en realidad hay organizaciones que se dedican a hacer este tipo de trabajos y son ataques normalmente dirigidos. Y lo que hacen es, como ya tienen acceso, o son parte de tu red en realidad, tienen acceso a todo lo que publicas. Y muchas veces las personas no somos muy atinadas para publicar, ¿no? Normalmente ahora en redes sociales se publica de todo. Como casos similares o ejemplos que he visto de personas que, un gerente en una empresa anterior en la que trabajé, que era mucho de estar agregando a personas que le mandaron una solicitud. Y recuerdo que en un momento puso, en una época puso, me voy de viaje por dos semanas con toda mi familia. Y lo publicó en Facebook, ¿no? Y coincidentemente en esas dos semanas robaron su casa. Entonces, a veces uno piensa, puede que haya sido una de estas personas que está monitoreando todo lo que publica en Facebook, ¿no? Lo que debemos tomar en cuenta es que no vivimos en un mundo ideal, siempre hay gente malintencionada. Y no solo en el mundo real, sino también en el mundo de la tecnología. Debemos ser conscientes de todo esto que está pasando. Este es un caso también que le pasó a un colega, a un compañero cuando trabajaba en la bolsa de valores, que puso, por fin, estoy cobrando mi cheque en el interván de Girón de la Unión, creo que es esa calle que queda por la bolsa de valores. Y lo misterioso o lo sorprendente es que él pone esto, se demoró como media hora en el banco, en todo este trámite, sale y le roban. Sin tener ningún criterio, o sea, ya sabían que tenía una gran cantidad de dinero. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora que hacemos una publicación. Y de hecho, lo primero a reflexionar es, ¿acaso cuando uno sale a la calle empieza a gritarle a todo el mundo que se va de viaje? O que no sé, o que mis amigos van enseñando fotos a todas las personas que estos son mis amigos. En Facebook lo hacemos. Entonces, ¿por qué actuamos de una manera en el mundo real y en las redes sociales de otra manera? Hay que ser un poco más consecuentes de cómo actuamos en cualquier mundo, ya sea el mundo real o el mundo de la tecnología. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Estamos bien de tiempo? Listo. Tal vez hay oportunidad de poner unos videos más. ¿Sí? Por ejemplo, este es un video que a mí me gusta mucho, porque es como que hacen una analogía de cómo actúa la gente en Facebook, pero en el mundo real. Espero que... Espero que sea desobrado también. Hola, me llamo Patricia. Tengo 16 años, pero cumplo 17 el 14 de diciembre. Estoy soltera, aunque me gustaría conocer a un chico sincero, sensible y cariñoso. Si es guapo, mejor. Soy liberal y muy divertida. No me interesa la política, me aburre. Soy fiel a mi religión. Es perfecta, porque me la he inventado yo. Mis películas favoritas son La saga entera de Crepúsculo, Dirty Dancing y Resacón en Las Vegas. Estudio en el Sagrado Corazón. Está exactamente aquí, mira. Entro a las 8 y salgo a las 3. Voy a comer a casa, pero cuando llego aún no ha llegado nadie. La tele me encanta, lo veo todo. No soporto a las señoras que se cuelan en el súper, luego dicen que no se dan cuenta. Y me hacen gracia las que cuando ven a un grupo de jóvenes un domingo a las 7 de la mañana, piensan que han madrugado. Si es que lo de las señoras es muy fuerte. Me gusta cualquier tipo de música, siempre que se pueda bailar. Salgo todos los viernes y los sábados con Marta y Ana. Son mis dos mejores amigas. Mira, aquí estamos las 3. En esta estamos de fiesta. En esta otra en Roma. Fuimos de viaje de estudios. ¿Quieres ver el álbum entero? Hola, me llamo Patricia. Tengo 16 años, pero cumplo 17 el 14 de diciembre. Estoy soltera, aunque me gustaría conocer... Pero así actuamos en las redes sociales, ¿correcto? Y por qué si en el mundo real normalmente no actuamos así, por qué si lo hacemos en las redes sociales. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con la información que damos, ¿no? Como esta chica que dice dónde estudia, qué es lo que ponemos en Facebook, a qué hora salimos, por ejemplo, del trabajo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O las cosas que nos compramos. Siempre hay que tener el criterio o el pensamiento de que las redes sociales son públicas. Y a pesar de que tú, si no tienes agregado a cierta persona, esta persona puede ver la información si tú no configuras de manera adecuada la privacidad de tus publicaciones. Y toda esa información está de acceso público en Internet. Otro tema también importante son la seguridad de dispositivos móviles. De hecho, han escuchado del tema que está muy de moda de Bring Your Own Device. De llevar tus equipos móviles propios para acceder a recursos de la empresa, ¿no? Y esto es un desafío para los profesionales de seguridad porque a veces es muy complicado. No es imposible, pero complicado cómo controlas tú un equipo que es privado de la persona y que tenga acceso a la fuente de información de la organización. Hay muchas soluciones que permiten hacer esto, pero igual nunca está el grado de 100% de seguridad. Eso no existe, ¿no? Otro tema es la seguridad en redes inalámbricas. Así como las redes sociales son una fuente de entrada para tu información sensible, lo mismo en las redes inalámbricas. Y, bueno, no sé si... Acá me imagino que hay muchos lugares públicos que brindan redes Wi-Fi gratuitas, ¿no? Y en muchos casos sin contraseña. Algo que se estila mucho, que he visto muchos casos en Lima, es de personas o hackers o atacantes, como quieran llamarlos, de que montan redes Wi-Fi falsas y se colocan cerca, por ejemplo, de un Starbucks. Entonces, una persona que está en Starbucks y ve que tal vez la señal o la velocidad del Starbucks o que normalmente ingresa está un poco lenta y ve que hay otra, dice, ah, bueno, es una nueva de Starbucks y me conecto, ¿no? Y aquí, ¿qué sucede? Que un atacante, un hacker que está montando esta red, tiene acceso o tiene mucho más... Es mucho más fácil acceder al celular o a la computadora de una persona que está conectada a tu red Wi-Fi falsa. Y ni siquiera, a veces, es mucho de tener muchos conocimientos técnicos, en realidad. En Internet o en muchas páginas de la Deep Web, venden muchas soluciones a bajo costo, con el cual tú puedes hackear haciendo un solo clic. Entonces, ya ni siquiera es que los hackers son personas que saben mucho. Ahora hay los hackers, también de que utilizan solo herramientas automatizadas. Y es seguridad a todo nivel, ¿no? Debemos capacitar, de hecho, a todo el personal. Y es algo que debemos saber los profesionales, de que a veces no es solo a través de sistemas que uno quiere atacar, ¿no? A veces hacen ataques dirigidos que empiezan a espiar a las personas o gente de mucho valor que maneja mucha información sensible y son muchas veces también atacadas por otras vías. Y es algo que los profesionales de seguridad debemos saber, debemos estar enterados. Y también capacitar al personal para que también esté prevenido de estos posibles ataques. Y tanto en la vida personal también, debemos tener mucho cuidado. Porque si bien manejamos tal vez información sensible para nuestra empresa, como personas particulares tenemos también información bastante sensible, ¿no? Nuestros datos bancarios, nuestros datos personales, la información de nuestros hijos. O sea, es algo bastante complejo que a veces no entramos en conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos. Este es un tema también que quería comentar, porque tal vez no se le da mucha importancia. ¿Cuántas personas aquí en la sala hacemos uso o hemos hecho uso de programas o juegos craqueados, porque de hecho son sumamente más baratos? ¿Algo no lo hemos hecho? ¿O no? Me imagino que sí, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar de que estos programas craqueados... O sea, para craquear un programa, en realidad hay que hacer todo un procedimiento técnico de seguridad. Y en resumen, lo que se hace es romper la seguridad del programa. Pero yo como me aseguro que si yo he podido romper la seguridad de este programa, no he puesto algo adicional ahí. Puede ser un troyano que esté espiando mi computadora. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tengo tantos virus? ¿O por qué mi computadora está muy lenta? Mi antivirus no sirve, pero a veces es porque actuamos de esta manera. Debemos conocer estos riesgos también. De hecho, en una empresa debe estar totalmente prohibido usar software craqueado. Y créanme, uno de los rubros de seguridad es hacer el análisis forense, tanto de incidentes como también de algunos programas que son sospechosos. Y en muchos casos yo he podido analizar y he visto que estos software lo que hacen es, tienen un troyano y que está mandando o da acceso como si estuviera sentado al lado tuyo, a una persona y tiene acceso a toda tu computadora, a toda la información. Fotos personales, información de la empresa. Si tú estás poniendo tu clave o algo, él también está viendo todo. Y no solo eso, sino pueden tener acceso hasta tu cámara web. Y he visto muchos casos también, en mi experiencia en este rubro, de gerentes que han sido extorsionados. No solo cámaras, a través de cámaras, sino también de audio. Un caso recuerdo de un gerente que se expresaba mal del gerente general y alguien filtró el audio por ahí y lo mandó por correo a toda la empresa. ¿Qué creen que pasó con esta persona? Bueno, ese es un caso, pero hay casos mucho más graves. Que han habido gente también de las empresas que han expuesto videos suyos, tal vez en las situaciones un poco más incómodas, y empiezan a extorsionarles. Dicen, ¿sabes qué? Si tú no transfieres cierta cantidad de dinero a esta cuenta, yo voy a hacer público tu video. Y al final el problema es que estas personas nunca se cansan de recibir dinero tuyo. O sea, tú puedes dar dinero y puedes vivir toda tu vida dándoles dinero. ¿Alguna vez alguien ha visto el programa Mundo Hacker? Que da en Discovery. Si no lo han hecho, se los recomiendo. Actualmente está en su segunda temporada. Y de hecho, para mí es un programa que lo más bonito de este programa es que puede ser visto para... O sea, el público es cualquier persona. Ni siquiera debes tener mucho conocimiento técnico de seguridad. Y dan mucha información muy valiosa. Alguna de la que les he estado comentando. Y, verdad, si no lo han visto, se los recomiendo. En Internet están publicados gratuitamente los capítulos. Y, de hecho, lo que les voy a mostrar es un extracto de uno de los programas que han sido emitidos. Y es un... Se puede decir, la cabeza de este programa es un español, al que se llama Antonio Ramos, que es un colega mío y ha estado en muchas ocasiones en Lima. Hemos hecho muchos trabajos en conjunto y se los recomiendo totalmente. Pues este es un buen sitio, Yago, para comenzar la práctica. Este es un buen sitio. Tenemos muy buena cobertura, muy buena señal. Mucha gente alrededor. Muchas zonas con esto. Estamos en mitad de la estación de Atocha. Yago va a crear una red wifi falsa y la gente se va a empezar a conectar. Efectivamente. Voy a intentar hacer un señuelo, una pequeña red inalámbrica. Vale. Con bastante cobertura, con un nombre muy común, para que la gente que está buscando internet para conectarse... Vale. ¿Y qué estás usando? ¿Qué es esto que has sacado? Bueno, utilizo una tarjeta inalámbrica normal y corriente, pero una antena de bastante potencia para poder llegar bastante bien. Esto es una antena. Vale. Con esto vas a crear una red wifi de cuántos metros, más o menos. Efectivamente. Esto puede cubrir en torno a 100 metros, 150 metros. Sí, 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 concretamente. Ahora voy a utilizar dos cosas. Por un lado, voy a utilizar mi móvil para poder conectarme a internet. Y con él voy a crear una red inalámbrica entre el móvil y el ordenador. De tal manera que mi ordenador pueda navegar por internet, porque en este momento no está conectado. Entonces, directamente, monto una red inalámbrica, privada, para mí, ¿vale? Ya la tengo preparada. Con este programa que tengo aquí, voy a crear muy fácilmente una red inalámbrica. Vamos a ponerla aquí. Muy bien. Y vamos a crear una red que se llama Wi-Fi Estación. Wi-Fi Estación, que cualquier persona podría pensar que es una Wi-Fi de la estación de datos. Una Wi-Fi pública, libre de la estación. Entonces, es un buen señuelo. Es un señuelo para que la gente se conecte a ella, porque es una red Wi-Fi abierta, sin contraseña, como las que muchas veces nosotros nos metemos en cualquier sitio público, ¿verdad? Claro. Vamos a llamarlo un señuelo. Un señuelo. Muy bien. Correcto. Ya está montada. Ahora mismo empiezo a capturar los datos. Porque ten en cuenta que cualquiera que se conecte a esta red ahora mismo está conectado a mi portátil. ¿Vale? Sin saberlo. Sin saberlo, claro. Ellos creen que están conectados a un punto de acceso real y que están navegando. Pero no es real. Lo has creado tú. Vale. Voy a empezar a capturar paquetes y verás cómo empezamos a capturar información. Ten en cuenta que esta información que estoy capturando, ahora mismo está capturándose del interior de mi ordenador. A ver si entra alguien. Este es todo el tráfico de información, digamos, de lo que está pasando alrededor. Sí. De momento no hay nadie conectado, pero en unos segundos probablemente, porque la verdad que hay mucha demanda de redes Wi-Fi hoy en día. Entonces, la verdad es que en unos segundos se conectará probablemente alguien. Vamos a esperar a que se conecte alguien a nuestro señuelo. Mira. Ya tenemos al primero, ¿no? Sí. Esta es una persona que se ha conectado. Esta es una conexión. Que está a 100 metros a la redonda por aquí alrededor. Debe de estar muy cerca porque nos llega muy bien su señal. Fíjate, es una chica. Aquí tenemos su foto. Se llama Leila y está conectada a Facebook. O sea, estamos viendo que esta persona está metida en su perfil de Facebook y tú lo estás viendo todo lo que está haciendo. No exactamente. Aprovecho la sesión, utilizo su sesión de Facebook para entrar como otra persona diferente, pero siendo ella. Ahora mismo estoy exactamente en el mismo sitio donde está. Y esta es su fotografía. Esta es su fotografía. Vale. Tenemos un cámara oculta de una persona que está aquí en Atocha, que va a buscar a esta persona para grabarle mientras tú estás haciendo esto. Entonces, vamos a enviar esta fotografía a la cámara. Enviársela por e-mail. Venga. Y en cuanto la tenga, me va a avisar. Vale, ya está enviando. La vamos a encontrar. Vale, ya está enviando. Y se va a llevar una sorpresa. Muy bien. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Estás metido en su perfil. Sí. Mira, puedo ver sus amigos. Tiene una amiga que se llama Ana. Puedo ver aquí. Mira, fíjate, es una chica oriental. ¿Lo ves? Sí. Morenita. Se llama Leila. Espera. Espera, porque estoy recibiendo el mensaje. Esto es que ya lo tenemos seguro. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? La tenemos. Me dicen que está en la parte de abajo, junto a una estatua. Debe ser ahí abajo. Ese es el cámara, así que debe ser esa chica. Sí, debe de ser esa chica. Vale. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Cualquier cosa en su cuenta de Facebook. O sea... ¿Cómo qué? Venga, vamos a colgar un comentario, algo sencillo, para que no se enfade, ¿vale? Vale. Vamos a colgarle. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy esperándote en Atocha. Y ahora, ya. Ya está. Se lo has publicado. Sí, se le está publicado, lo ves. Y ahora esto lo va a ver. Y tú ahora podrías seguir metiéndose en tu Facebook, viendo absolutamente todas sus imágenes, sus amigos. Lo que quieras. Lo que quieras. Es un equipo, pero es bastante sencillo hacer eso. Sobre todo, en ese equipo en particular era un Android. Hay muchas herramientas automatizadas que están para descargar en Internet, para hackear redes sociales o correos de los Android. Sobre todo los Android son a los que más se enfocan los hackers para realizar código malicioso. O herramientas automatizadas para esto. Y se ve un poco complicado, pero en realidad no. Solo necesitas una antena que cuesta 99 soles en Wilson. Bueno, en Lima hay algo que se llama Wilson. Me imagino que algunos conocen, pero me imagino que acá también debe haber un lugar de cómputo donde tú puedes ir a comprar cosas. Y tener un sistema operativo tal vez como Backtrack o Kali. No sé si han escuchado de ellos. Pero tienen una suite ya, todas las herramientas necesarias instaladas para que con unos cuantos comandos tú puedas hackear cualquier computador. Y sobre todo en los Android, para este caso en particular, se utilizó una herramienta que se llama FaceSniff. Que simplemente, al tú estar en una misma red inalámbrica de una persona, tú puedes robar la sesión activa de una persona que esté en ese momento usando Facebook. Y la verdad es bastante gracioso lo fácil, lo sencillo y fácil que es usar esa herramienta. Y lo fácil que es hackear a alguien. Como decían ahí en el programa, no es que hayas hackeado la contraseña de la persona, sino que estás en la misma sesión activa. Pero en ese momento tienes acceso a todas las conversaciones que ella tiene, las fotos, puedes publicar lo que sea también. También me gustaría un poco comentarles, yo formo parte de la Asociación de Profesionales de Seguridad, de Gestión de Riesgos Auditoría, que es ISACA. Y lamentablemente cuando yo estaba en la universidad, nadie me dijo que existía esta asociación. Y es muy barato comparado con cuando ya eres un profesional de hacerte socio. No recuerdo ahorita el monto exacto, pero es muy barato. Y tienes acceso a mucha información, hay charlas gratuitas que se brindan, puedes descargar muchos documentos. En verdad es una oportunidad que me hubiera gustado que alguien me haya dicho que existía cuando yo estaba en la universidad. Y bueno, un poco los invito a tal vez investigar un poco sobre ISACA y los beneficios que uno tiene cuando es a un estudiante en la universidad. Y la gama, la cantidad inmensa de información a la que tiene acceso. Lo que sí les pediría es que no me escriban, por ejemplo, como hay unos casos que me decían, por favor, hay un favor que quiero que me hagas, quiero que hackees a mi ex, esas cosas no ayudó. O por favor, quiero hackear la red Wi-Fi de mi vecino. Te puedo enseñar cómo hackear una red Wi-Fi, pero no exactamente la de tu vecino. Y sí, puedo ayudar mucho, lo que muchas veces he ayudado, es a la gente a recuperar sus correos o sus cuentas que han sido hackeadas. Eso sí, siéntanse libres de escribirme o en todo caso, si por ahí necesitan información, a los que estén un poco tentados o les llame la atención el tema de seguridad. Tengo muchos libros o muchas fuentes de información a las cuales ustedes pueden acceder. Y caminarse un poco y por ahí ver si es lo que les gusta o es a lo que se quieren dedicar. Gracias. Gracias.